Debido a la contingencia del coronavirus, se están implementando medidas de higiene en los cerezos de Aguascalientes, con el objetivo de evitar un contagio. Es por ello que a diario se realiza una sanitización exhaustiva en cada cerezo. Así lo dio a conocer la directora de reinserción social en el estado, Andy Nancy Sánchez Navarro, quien mencionó que se han realizado labores de sanitización en cada uno de los penales con el apoyo del personal de Licea, ya que estas medidas se mantendrán hasta que se considere que se ha reducido el riesgo de contagio en el estado. Sí, claro. Ahorita primero empezamos sanitizando cuando estaba el virus en fase 2, dos veces por semana. Ahorita la sanitización es diaria de todas las áreas. Desde los ingresos tenemos filtros por parte de las áreas médicas para nuestro personal administrativo y operativo. Las visitas siguen sin darse las visitas. La comunicación es vía telefónica con familiares. Igual el teléfono es 910-2055. Para algún familiar que quisiera alguna información de sus personas privadas de la libertad, pues con todo gusto les damos información jurídica. Cabe señalar que los cerezos hasta la fecha se encuentran en una capacidad del 95%. Sánchez Navarro agregó que se deben cumplir con ciertas medidas de higiene, al igual que quienes se encuentran en el interior de los mismos, para lo cual se les dotó de jabón antibacterial. Asimismo, añadió que desde el pasado 25 de marzo se suspendieron las visitas familiares, para con esto evitar un posible contagio. Tenemos filtros por parte de las áreas médicas para nuestro personal administrativo y operativo. Las visitas siguen sin darse las visitas. La comunicación es vía telefónica con familiares. Igual el teléfono es 910-2055. Para algún familiar que quisiera alguna información de sus personas privadas de la libertad, pues con todo gusto les damos información jurídica, información en base a su salud. Con imágenes de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.